¿Cómo estás, mi Pepe Larreña? Qué gusto tenerte por acá. Aquí estamos. Buenos días, Luis Alberto. Ahora en esta faceta académica, aunque con estos hechos también, pues, es que están vinculados, ¿no? Qué bárbaro lo que vemos en el Estado. Así es. Cuestión es que, descomposición social que hay, en todos los sentidos. Yo creo que se necesitan otro tipo de herramientas, ¿no crees? A ver, que yo incluiría la espiritual, incluso la transformación de las personas por los tiempos que estamos viviendo. ¿O cómo ves tú? Porque, a ver, vienes en la faceta de coordinador de la licenciatura en seguridad pública de IDEO. Bueno, qué bueno, a mí me da mucho gusto. No sabía que estabas de coordinador ahí. Aquí estamos en la licenciatura en seguridad pública. Ya tenemos algunos años ahí. Del Instituto del Occidente. Instituto del Occidente. Tenemos algunos años como coordinador. Bueno, de maestro, algunos años, ¿no? Sí, de coordinador estuvimos desde el inicio de... fuimos los que empezamos a... de inicio de esta licenciatura en seguridad pública, la primera en todo el país. Me da mucho gusto, porque además, digo, yo puedo dar fe del PP, el exposero de la Procuraduría, con los tiempos de Abel Murrieta, transeccional. ¿Cuántos? ¿Nueve años? ¿Seis años? Nueve años. Nueve años. Y un excompañero de la reporteada también, de las buenas investigaciones. Entonces, y qué bueno que estés ahí al frente. A ver, de esta licenciatura, ¿y por qué es importante estudiarla? ¿Qué ofrece en estos momentos esa licenciatura en seguridad pública? Bueno, mire, el Instituto del Occidente inició a nivel nacional, fuimos los primeros a nivel nacional, con el inicio de esta licenciatura en seguridad pública, con el objetivo de preparar, de profesionalizar a las personas que les estén interesadas en la seguridad pública, sobre todo los elementos de la policía, de las policías, diferentes policías de todos los niveles, ya sean municipales, estatales o federales. Hay muchos, muchos estudiantes, tenemos muchos estudiantes de diferentes corporaciones que están profesionalizándose. La idea es precisamente mejorar las condiciones, el desempeño que realizan los elementos de policíacos, sobre todo en la materia de procesamiento de lugares de los hechos. Hay un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, y pues hay que adecuar a los elementos, para que el trabajo que ellos realicen sea más profesional. Las herramientas se le brindan las herramientas necesarias precisamente para realizar este tipo de trabajo. ¿Para quién va dirigido, por ejemplo? Va dirigido para todas las personas, ya sean personas que van saliendo de las preparatorias, o personas que quieran mejorar, que quieran profesionalizarse. No hay un límite de edad para su ingreso. La mayoría de las personas que estudian con nosotros son personas interesadas en la seguridad pública. Va dirigido al público en general. Puede ser un corte y sigo, o con Pepe Larinaga. En tiempos de seguridad pública, qué bueno. Yo no sabía que IDEO tenía una licenciatura en seguridad pública, y a mí me da mucho gusto que sea un coordinador con experiencia, porque a veces las escuelas, en las universidades hay maestros que o nunca han estado en medios, o nunca han ejercido la carrera, y son los que llevan la batuta, o los que dan clases sin experiencia. Mis respetos, pero si tienen experiencia, pues mucho mejor. ¿Por qué estudiarla? Los beneficios de estudiarla, Larinaga, y en este instituto. ¿Cuánto tiene el instituto ya? El instituto tiene muchos años ya trabajando, más de 40 años trabajando, forjando estudiantes. ¿Y aquí en Hermosillo? En Hermosillo, precisamente. Sí, ya tiene, está ahí el maestro Miguel Nichols, que es el fundador del instituto. La importancia de estudiar, bueno, hay herramientas necesarias, las herramientas que se ocupan para profesionalizar a los licenciados en seguridad pública. Tenemos un plan de estudios enfocado mucho a la práctica. Tenemos, como decías ahorita, maestros, la calidad de los maestros, digo... ¿Son de práctica? Así es, tenemos magistrados, tenemos jueces, que son los que imparten las clases ahí en IDEO. La importancia es estudiarlo ahí, pues es una carrera profesional que se estudia por cuatro trimestres, tiene duración a la próxima de tres años, en tres años, y hay la posibilidad de, esta posibilidad de que cualquiera puede ingresar, porque es ejecutiva, es solamente los sábados, ¿no? ¿Los sábados? Es un día a la semana, sí, los sábados es el día que se tiene para brindar una mayor oportunidad a quienes trabajan y que tengan el interés de estudiar, así es. Está muy inculado. ¿Qué promoción es manejar? ¿Tiene alguna promoción? Bueno, traemos ahorita la promoción, ahorita estamos en periodo de inscripciones, son inscripciones gratis, pagando la primera mensualidad, además de un 20%, en una beca del 20% para quien quiera, ¿no? Estudiarla, tenemos varios convenios con diferentes instituciones que te permiten, pues, el apoyo para que sigas estudiando. No hay una forma en que no te quedes sin estudiar. Atención, policías, atención, personal de seguridad y todo aquel que quiera estar en este mundo, pues, está la oportunidad de formarse académicamente, yo creo que es muy, pero muy importante. En redes sociales, a ver, ¿dónde nos pueden? Estamos en, como Instituto del Occidente, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y, o pueden llamar al 6622 13 33 88. 6622 13? 33 88. 88. Y IDEO, están como IDEO, así. Así es, IDEO, Instituto del Occidente, así es. Muy bien, pues, felicidades, qué bueno que estás por ahí, pues, para seguirte invitando por acá. Este es el coordinador, me da una experiencia, está al frente a las instituciones, y la recomiendo mucho, porque, pues, por la experiencia que tiene Pepe Larinaga y todo lo que le tocó enfrentar, dirigir, y qué bueno que estén jueces y magistrados, dices ahí, gente de experiencia en la carrera. Gracias, Pepe. Al contrario, gracias a ti. Gracias.